Una de la tarde, 15 minutos. A esta hora establecemos un contacto informativo con nuestra compañera Giseth Cabrera desde el estado La Guaira. Allí se desarrolla una jornada del plan Cayapa Proteína Animal. Adelante, Giseth. Animal, adelante, Giseth. Así es, José Manuel. Nosotros estamos en el estado La Guaira, donde el plan Cayapa Proteína Animal para el Pueblo, también la Feria del Campo Soberano y el Movimiento Nacional de Emprendedores ha tomado esta comunidad. A propósito de esta actividad, se encuentra en este sector la vicepresidenta ejecutiva de la República, Deysi Rodríguez. Bienvenida a nuestra camarada Deysi Rodríguez, vicepresidenta, a nuestros ministros de Alimentación, el ministro de Comercio y al ministro de Pesca. Y a todas estas autoridades que se encuentran aquí presentes, a esta comunidad, sector 4 de Mirabal, de la parroquia Catialamar, el cual hoy en día agradece, primeramente a Dios y en segundo momento a nuestro presidente Nicolás Maduro, por tanto amor, tanta solidaridad, por ser humilde con nosotros, con este pueblo, y cuente usted con nosotros para defender esta patria. Asimismo, los encontramos en este momento, los invitamos a salir a la calle del campo. Bueno, gracias Nelly, lo primero que traigo es un abrazo del presidente para este pueblo de Catialamar, sector 4 de Mirabal. Estamos muy contentos de poder estar acá, traer el saludo de nuestro presidente, bueno, siempre todo el amor. La primera pregunta que les voy a hacer, alcen la mano quién está vacunado. Ajá, muy bien, el estado de La Guaira, quiero felicitar a sus autoridades, al gobernador encargado, al alcalde, porque es uno de los estados que está de primerito en vacunación, así debe ser. Recordemos el 1x3, si aún alguien de nuestra familia no se ha vacunado, vamos a llevarlo a vacunar. Y bueno, mañana hará anuncios importantes sobre la vacunación para nuestros niños. A pesar del bloqueo criminal, el presidente Nicolás Maduro ha garantizado las vacunas para inmunizar a prácticamente el 100% del pueblo venezolano. No hay bloqueo que pueda con Venezuela, no hay bloqueo que pueda con nuestra patria ni contra nuestro pueblo. Así que hoy estamos en sábado de Plan Proteína, Nelly. Vamos a ver, vamos a aproximarnos, estamos acá, Plan Proteína, Plan Z, me acompaña la ministra de Comercio Nacional, el ministro de Alimentación, el ministro de Pesca, el presidente de CUSPAL. Bueno, aquí está el Plan Z, estamos llegando hoy a 29 bases de emisiones con el Plan Z acá, en este sector, en distribución de mil calzados. Yo quiero que la ministra Nelly nos diga cómo está la distribución acá en Mirabal 4, en este sector 4 de Mirabal de Catia la Mar. Cuéntanos, Nelly. Bueno, vicepresidenta, saludarla a usted, mujeres acá de La Guaira, del sector Mirabal presente. El Plan Z hoy está atendiendo a 4.688 familias. Como vemos, este Plan Z que creó el presidente Nicolás Maduro ha apalancado este sector del calzado. Y el calzado que estamos ofreciendo a nuestro pueblo aquí en Mirabal, 4.688 familias a atender, bueno, son calzados de alta calidad, tanto deportivos, escolares, de cuero. Tenemos también, como ve acá, inclusive botas para el campo, que han llevado mucho. Y hoy ha sido una venta importante, son productos de calidad, pero además subsidiados por el presidente Nicolás Maduro para que nuestro pueblo pueda calzar zapatos de calidad y a un costo accesible. Y decimos que hoy Mirabal se va con calzado del Plan Z. Así es, muy importante este plan, Nelly, porque es un plan de la mano con los industriales nacionales, donde nosotros pues llevamos calzado al pueblo más vulnerable, pero un calzado extraordinario. El calzado venezolano es muy, pero muy bueno. Así que siempre contento de poder participar de este Plan Z, bueno, idea de nuestro presidente. Igualmente estamos acá con los útiles escolares, ya nuestros niños y niñas comenzaron clases y estamos aquí, bueno, en distribución. Es importante, son precios solidarios. Lo que estamos viendo en las ferias del Campo Soberano, ferias del Plan Z, de los útiles, también participan acá los emprendedores de la zona. Es muy importante porque son verdaderamente precios solidarios. En materia de los alimentos, la diferencia de los precios solidarios con los precios que están en el comercio es de un 93% a favor de nuestro pueblo. Así que es muy importante. Aquí estamos viendo los emprendedores. Les damos un saludo muy especial en nombre de nuestro presidente. Bueno, gracias, se promovió la ley de emprendimiento, la ley de emprendedores y habrá muy pronto anuncios muy relevantes para los emprendedores, para que sigan creativos, sigan con este ingenio, bueno, creando y mejorando los ingresos de la familia. Y aquí estamos, aquí estamos también viendo productos de distribución, alimentos, estaba todo lo que tiene que ver con los aceites, huevos, mortadelas, la carne, muy importante, los combos proteicos. Yo quiero que enfoquen bien todo lo que tiene que ver con la proteína, porque hoy estamos concentrados en el plan proteína a nivel nacional. Estamos distribuyendo el día de hoy 8.000 toneladas de proteínas a nivel nacional. Y en el mes de noviembre esperamos distribuir 22.000 toneladas para el pueblo venezolano. Muy importante, bueno, la mortadela, los huevos. Yo quiero que el ministro de Pesca nos hable de todo el tema, de cómo se incorporan los productos del mar al plan proteína. Yo sí como pescado. Tú, cuéntanos, Laya. Bueno, pues saludar a todo el pueblo venezolano, especialmente a nuestro barrio Mirabal. Aquí estamos ofreciendo, presidenta, los productos pesqueros, pero además de la zona de La Guaira. Aquí tenemos la popular cojinúa. Aquí tenemos también nuestra popular sardina, el atún. Además tenemos nuestros productos congelados, empacados. Tenemos más productos que además, estos son las mejores proteínas que nosotros podemos capturar del mar y la traemos directamente desde el mar hasta el barrio. Nosotros tenemos, vicepresidenta, estos productos casi un 90% por debajo del precio del mercado. Por eso hacemos nuestra distribución directamente de la empresa Corpesca y con el Ministerio de Alimentación a través de Cuspal, a través de toda la distribución CLAP y hace mucho más fácil que nuestras familias venezolanas puedan consumir pescado del bueno. ¿A ti te gusta el pescado, Nelly? A mí me gusta el pescado. De La Guaira. Así es. Bueno, los productos del mar son muy buenos para el cerebro. Sí. Todos los megas que tienen los productos del mar. Bueno, vamos a invitarlos por aquí para que vean los productores. Felicitamos a los emprendedores de la zona. Qué bonito. ¿Esto quién lo hace? Ah, muy bien, muy bien. Ya llegó la Navidad también con productos navideños, las muñecas. Bueno, Reverón aquí, su espíritu presente. Muy importante. Los felicito y sigamos adelante. Los emprendimientos permiten consolidar ingresos para las familias. Hablando de pescado, bueno, yo enrique ya, vine en un proyecto en el de Ayaca de Pescado. Ayaca de Pescado. Ayaca de Pescado. Bueno, a comprar Ayaca de Pescado y a comer Ayaca de Pescado. Para todos y para todas. Con mucho gusto. Seguimos aquí también con el Ministerio de Alimentación por este lado. Por favor, aquí. Seguimos aquí con Salviven, nuestros productores. Y Salviven, que en este caso posee productos de antibacterial. ¿Quién hace estos antibacteriales y estos jabones? Buenas tardes, vicepresidenta. Bienvenido. ¿Son de Sábila? Son de Aloe Vera, sí, de Sábila. Bienvenido. Salviven es una empresa adscrita en el Ministerio de Alimentación. ¿De dónde viene ese nombre Aloe Vera? Aloe Vera viene del nombre Aloe Barbaensis Miller, que es la especie de Sábila que hay en Venezuela. Esta es una planta procesadora de aloe que está en coro y procesa todos los productos de Sábila. La invitamos a que pruebe nuestro antibacterial. Muy bien. Es muy bueno. Permítame. Gracias. Es buenísimo. En base a Aloe Vera. Eso permite que la humedad de la Aloe Vera, el humectante, no queme la mano. Obsequiado para usted. Ah, gracias. Gracias, ministro. Muchas gracias, vicepresidente. Bueno, muchísimas gracias. Los felicitamos. Muchas gracias. Bueno, seguimos aquí con la Feria del Campo Soberano. Ministro Leal, cuéntenos. ¿Qué tenemos acá? Cuéntenos. Bueno, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Saludo a todos los comités locales, abastecimiento y producción. Bueno, desde aquí, además de lo que usted viene mencionando, todo lo que es el plan proteína animal, de esos precios subsidiados, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro. Pero la Feria del Campo Soberano tiene una peculiaridad, que es que incorporan a todos los pequeños, a la agricultura urbana, a los pequeños productores, a nuestros campesinos, que mire, como puede ver, se suman, traen sus productos acá, ¿verdad? Y los venden a precios solidarios. Es decir, es una Feria del Campo Soberano que de la mano con el pueblo, bueno, apalanca todo lo que es el sistema alimentario y los pequeños productores, nuestros campesinos, como usted puede ver, los CLAP productivos, vienen y traen todas sus hortalizas. ¿Estos son productos de los CLAP? Correcto. De las comunidades. En la P de producción. Que se está incorporando, vicepresidenta. Muy bien. Y conjuntamente, vicepresidenta, con todos nuestros CLAP productivos, nuestras comunidades, también nuestras empresas que están adscritas a CUSPAL, al Ministerio del Poder Popular por la Alimentación, que directamente llegan aquí, como es el caso de San Vivén, como vemos aquí, Lácteo Los Sándores, Argelia Laya, Inductas Diana, entre otras, que traen directamente su producto. Y por supuesto eso abarata el costo, ya que se elimina esa cadena, ¿verdad? Que va incrementando el precio. Y se aprovecha también para vender estos productos a bajo precio. Pero algo muy importante, vicepresidenta, que hemos notado y que se está generando en esta estrategia de la Feria del Campo Soberano, es que espontáneamente nuestro pueblo, junto a las misiones de protección a nuestro pueblo, se incorporan a la feria. Y aquí podemos ver más adelante todas las misiones, en esta Feria del Campo Soberano, que vienen también a garantizar la protección de nuestro pueblo. Correcto. ¿Esta planta procesadora de plátano es del Ministerio de Alimentación? Correcto. Ah, muy bien. Cuéntenos, ¿quién nos va a hablar de esta planta? Buenas tardes, vicepresidenta. Coronel Humberto Arellano, presidente de la planta procesadora de plátano Argelia Laya. Nosotros estamos ubicados en el sector de San José de Barlovento, Río Chico. En ese punto y círculo recibimos de los productores de la zona y de los CLAC, recibimos el plátano. Hemos ideado esta nueva presentación que estamos haciendo en lanzamiento esta semana. Esta presentación de 230 gramos, en vez de venir en el frasco, viene en 23 porciones. Y eso abaranta el costo en un 50% más por debajo de la habitual de las tiendas del mercado para nuestro pueblo. También da la facilidad de que pueda ser incluido por el tipo de empaque, también puede ser incluido en las bolsas CLAC. Eso le iba a decir al ministro y a Bernal. Esto lo podemos incluir en las bolsas, ¿verdad? Correcto. Vamos a meter esto en las bolsas CLAC, un dulcito, una mermelada de plátano. Sí, si quiere puede disgustarlo, de verdad que... Estoy a dieta. Claro. Si no tengo que hacer mucho ejercicio. Gracias. A la orden. Muy bien, esta mermelada de plátano, realmente no sabía. Seguimos por aquí, CLAC productivo planificadoras Bensulú. Aquí la tenemos. ¿Qué es esto? ¿Ah? Pero, ¿qué es esta masa? ¿Es de qué? ¿De trigo? Esa es de harina de trigo, que es para hacer pastelitos, pequeños, fabricación de nosotros mismos. Aquí la panificadora que queda en Pariata. Hacemos todo tipo de pan, pastelitos. ¿Y se vende? Bastante. Bastante, sí. Porque tenemos buenos precios. Claro, porque esto ya está hecho. Ya está listo. Listo para ponerle el queso y freírlo. ¿Listo para el sartén? Así mismo es. Listo para el sartén. Tenemos el pan de jamón. Ah, no, ya llegó el pan de jamón por la Navidad. Pan de jamón. Ese es para el ministro, que necesita alimentarse. Muchísimas gracias, querido pueblo. Gracias. Le vamos a cequear para que se lleve uno también. Ah, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. A Bernardo. Vamos a darle al ministro también. Alaya, te quieren dar un poco de pan de jamón. Toma, Alaya. No traiciones al pescado. Y esta es la ministra Delis. Gracias. Gracias. Bueno, felicitaciones y seguir adelante, produciendo para nuestro pueblo. Este pan, ¿dónde lo venden? Es la panificadora que es aquí mismo en La Guaira, ¿verdad? Y lo vendemos aquí sobre toda la zona y estamos buscando irnos hacia Caracas. ¿Y esto es un emprendimiento familiar o comunal? No, somos una panificadora que se está formando y somos familia, pues. Familia ahorita y participamos en todas las ferias que hacen para conocer el pan. Excelente, felicitaciones. Bueno, emprendimiento familiar. Muy bien, aquí seguimos con los dulces. Con los emprendimientos. Con los emprendimientos. Esto es para los niños, ¿verdad? Bastante dulce, con quesito, golfeado, con chocolate, con queso. ¿Dulce de qué? De lechosa. Dulce de lechosa, mermelada, agua de jamaica, hay cotufas carameladas también. Felicitaciones. Gracias. Bueno, cuéntenos, Ministro Leal, o Nelly, ¿qué me vas a decir? Aquí tenemos también emprendedores igualmente dulces. Felicitaciones de coco. Y tenemos unos artesalanos por aquí, artesanales. Excelente. ¿Quién estoy capando? Ah, tiene la estrella. ¿Esto es para qué? ¿Qué es esto? Para los tres infusiones. Ah. Este, 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 orégano chivero, orégano orejón. ¿Este es el orégano orejón? Orejón. Ajá. Buenísimo hierba, Luisa. ¿Para qué? ¿Para las gripes? Para las gripes. Ah. Muy bien. Malojillo. Malojillo. Muy bien para las gripes. Hay que cuidarse. Todos tienen que vacunarse. Todos. ¿Te vas a vacunar? ¿Cuántos años tienes tú? Once. Once años. Ya se puede vacunar. Bueno, ya vamos a salir con ese plan de vacunación, ¿oíste? Para que te puedas vacunar. Todos los niños. Todos los niños a vacunarse. Que no quede nadie sin vacunación. Camarada, si nos vamos con el Instituto Nacional de Nutrición, aquí de frente. Aquí está la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición. Dale el micrófono, Nelly, para que nos diga. Saludos, vicepresidenta, ministro, ministra. Bueno, nos encontramos mostrando, vicepresidenta, el componente de educación emancipadora, pro soberanía alimentaria que tiene nuestra política alimentaria del gobierno bolivariano, con intención, vicepresidenta, de sumarnos también al proceso de creación de nuevos emprendimientos en el tema alimentario, vinculados a una formación de alimentación 4S, sana, segura, sabrosa y soberana, con la intención, vicepresidenta, de seguir avanzando en la creación de un modelo económico productivo sensible a la nutrición que pueda demostrar cómo avanzamos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, vicepresidenta. Ah, yo estoy viendo aquí que tienen, además, productos del mar. Esto no lo había visto en el Instituto Nacional de Nutrición. Estamos empezando, vicepresidenta, sumados a toda la iniciativa del Ministerio de Pesca, cómo el emprendimiento puede surgir de la elaboración de alimentos frescos, como son las sardinas. La sardina, como usted lo decía y lo han dicho nuestros ministros, es una proteína noble, que además de generar el proceso de crecimiento y desarrollo, contiene otros nutrientes fundamentales, como es el calcio, el fósforo, muy importante con el omega 3 para la circulación, para el cuidado del corazón, y en este tiempo de pandemia fortalece el sistema inmunológico. Entonces, el planteamiento es que surja el modelo económico productivo impulsado por la revolución bolivariana, pero también que garantice el derecho a la alimentación sensible a la nutrición. Así es, felicitamos al Instituto Nacional de Nutrición por todos los productos que han creado, justamente para reforzar aspectos nutritivos de nuestros niños, de nuestras mujeres lactantes, que puedan, bueno, seguir avanzando en la consolidación de una alimentación sana y nutritiva. ¿Se vacunaron? ¿Sí? ¿Todos? Camarada Deysi, por aquí tenemos una empresa que lleva el Ministerio de las Comunas a través de Fondemi. Te voy a poner la responsable. Bueno, cuéntenos, ¿qué nos dice Comuna? En nombre de la Ministra Nori Herrera. Nos encontramos aquí mostrando al Ministerio de las Comunas netamente productivo. Contamos con dos corporaciones, entre ellas Cordagro. Cordagro es una corporación que tiene una planta torrefactora de café. Estamos procesando 10 toneladas mensuales. Café Bergantina, ¿dónde va este café? Este café va a las comunas en los mercados comunales. Es un café totalmente arábico, 100% gourmet, no está mezclado con nada. Es de verdad muy sabroso. Ahí lo tiene para que lo pruebe. Excelente. También contamos con otra corporación, Copesca. Copesca tiene una embarcación campestre, artesanal, de 12 metros, que va a comenzar a mar abierto en los próximos días para el tema de la pesca artesanal. Y también tenemos allí a nuestra empresa Maribelca. Maribelca se encuentra en Huacara. Es una empresa que su fortaleza es la distribución y comercialización de materia prima para nuestras unidades productivas familiares y nuestras empresas de propiedad social directa comunal. En la actualidad estamos procesando lavaplatos, detergentes, cloro, desinfectantes, desengrasantes y antibacterial. Ahí le tenemos un pequeño obsequio para usted y para todo su equipo. Ah, muchísimas gracias. Bueno, voy a buscar mi obsequio. Gracias a las comunas, las comunas productivas. Es muy importante las comunas productivas porque tiene que ver con el desarrollo y el impulso de la economía local. Allí en el territorio, la comunidad organizada, produciendo, sembrando. Bueno, muy importante. Felicito al Ministerio de Comunas y que sigan las comunas y los consejos comunales venciendo el bloqueo. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos aquí en esta feria de Campo Soberano. Viene los productos, las casas de alimentación. Presente. Las felicitamos a Fundaproal con las casas de alimentación y seguimos. Aquí, bueno, sábado de proteína, plan proteína, Ministro Leal. Día de la alimentación, donde nosotros vencemos el bloqueo junto al pueblo. Nuestros campesinos, nuestros pescadores, la agroindustria, la Unión Nacional. El presidente Maduro ha llamado a la Unión Nacional. Todos los sectores públicos, privados, con una meta estratégica. La productividad para garantizar el abastecimiento seguro a nuestro pueblo. Y estas ferias de Campo Soberano, como dijimos al inicio, permite un ahorro en los costos. Bueno, de un ahorro del 93% comparado con los comercios. Si usted viene a su feria de Campo Soberano, va a conseguir pescado, carne, pollo, huevo, mortadela, todos los productos del mar, lácteos. Va a conseguir también, fíjense, todo lo que tiene que ver con hortalizas, que son producidas también por la comunidad. Aquí vamos desde la unidad productiva más pequeña hasta la más grande. Hemos visto también las empresas del Estado. Lácteo Los Andes, Industrias Diana, la planta procesadora de plátanos, que la hemos conocido. Y bueno, Bernal, aquí hay que incorporar esa mermelada de plátano a los CLAP. Hay que producir para ir sumando productos a nuestros CLAP. Y bueno, el pueblo unido, el pueblo consciente, ha vencido el bloqueo criminal. Un bloqueo dirigido por los extremistas, coordinados por el jefe de la banda criminal, Juan Guaidó, que pide bloqueo para que nuestro pueblo sufra y piensa que de esa manera el pueblo venezolano se va a rendir. Bueno, aquí está tu respuesta. Es que seguimos venciendo y nosotros venceremos. Bien, con esta información, esta jornada especial que se despliega en el sector mirabal de la parroquia Catia la Mar del Estado, La Guaira, más de 5.000 familias podrán comprar acá diferentes productos vendidos a precios solidarios como parte de las políticas del Estado venezolano para garantizar el derecho a la alimentación. Esta es la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora. Y con esto retornamos el contacto a las estudios venezolanas de televisión. Adelante.